La Agenda invita a fortalecer ese trabajo a través de alianzas de cada uno de nosotros. Lo que tiene que comprometernos es nuestra alta conciencia social. Este cambio no se va a realizar desde la iniciativa privada, no la van a hacer los artistas, los deportistas, los estudiantes, lo tenemos que hacer todo.